Hola amigos, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o ni quiera que me vean. Un saludo muy fuerte. Hoy les mostraré cómo yo hago macetas. Como pueden ver aquí, yo utilizo los balones de leche, haciendo macetitas. Y esto ayuda a generar menos basura, porque a veces estos frascos de leche, no sabemos qué hacer con ellos. Y pues a mí se me ocurrió hacer esto. Déjenme mostrarles cómo yo hago. Vamos a hacer un pequeño corte. Aparte, vamos a necesitar un cortador como es y unas tijeras. Empezaremos. De esta parte de atrás, haremos el corte. Estemos por aquí, vamos a hacer una pequeña vuelta. Entonces, es el turno de las tijeras. Le cortaremos donde da la vueltecita del balón. Aquí, damos vuelta y vamos a cortar detrás de la tapa. Dejando, dejando esta agarradera para que sea más fácil. Yo a este ya lo había cortado antes y le hice varios agujeros aquí, con este cortado o con unas tijeras, para que pueda escurrir el agua, porque necesita el drenaje de esta maceta. Y aquí está, amigos, terminado. Así queda la maceta. Espero que a ustedes les haya gustado la idea. Es muy útil. Nos ayuda a reutilizar el frasco y a generar menos basura. Gracias, amigos, y hasta la próxima por un nuevo video.